Buenos días, estamos con un dueño de Jesús Borges que viene de Armenia, vamos a ver para aprender que va a empezar Quindío anterior en Buenavista, Quindío. Tengame la cámara por favor, voy a cargar que todo está en orden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, vamos a estar acá a la derecha, esta es Buenavista, tiene forma de cabeza de burro, la trompa, las orejas, el cuerpo, si señor, adelante tu orejas, ahí se da a la izquierda, hace lonas de que está pasando aquí desde la montaña, cultivos de café y plátano, un chico. Acuacate, por favor, ahí está, ahí está una cuchilla, si. Usted se siente maravilloso, el parque. Se ha visto el boy a la derecha, es el segundo y cuarto y el cuarto y el segundo. Ahí es grande. También al mate de café, desde maíz tenemos café, tenemos piña, tenemos piña que está al lado, Aquí tienen el escape Aquí tenemos el escape Cuando yo lo pego con la gente a pestaña Lo está abajo, lo está abajo Lo está abajo Por ejemplo por el lado derecho Cuando pasa el lado derecho Por ejemplo el rojo no va a desplazar El rojo lo que va a ir debajo Vamos a ver Si, si Cuando está el rojo para que la maneja el modo Para que la maneja el modo La maneja el modo fácil Vamos a la derecha aquí Aca, a la izquierda Vamos volando recto Si yo quiero ir a la derecha Entonces hacemos este movimiento suavemente Sostengo, sostengo, sostengo Y recto arriba Si yo lo tanto Si Si Mira el rojo como viene allí Si Si Mira el rojo como viene allí Si 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 Si